Nos encontramos en la calle Las Begonias, Comité 42, cuarta zona de Nicolás de Pielerla, donde se vienen realizando trabajos para la implementación, la habilitación de esta importante calle que va a traer tranquilidad y mejor calidad de vida para cientos de vecinos que hoy están aquí, representados por sus dirigentes y vecinos. Vamos a conversar brevemente con el señor Ángel Vía, quien está a cargo de la subgerencia de obras con participación comunitaria. Señor Ángel, nuevamente la Municipalidad de Chosica por encargo del alcalde Víctor Castillo, participando, entrando con fuerza en las diferentes calles y pueblos de nuestra jurisdicción. Así es, muy buenas tardes a todos nuestros amigos, seguidores de la página de la Municipalidad de Chosica. Primero, hacerles llegar los cordiales saludos de parte de nuestro alcalde, el doctor Víctor Castillo, que viene trabajando incansablemente por sacar adelante nuestro distrito. Y bueno, en esta ocasión seguimos, continuamos con las pistas, con las veredas, con el pavimento rígido. Esta vez nos encontramos aquí en la cuarta zona de este populoso pueblo, como es Nicolás de Piérola, por el cual sentimos mucho cariño, mucho amor. Nos encontramos en la calle Las Begonias de la cuarta zona. Esta calle que recorre desde el Comité 41, 42 y 44 de la cuarta zona, estamos viendo cómo ha cambiado. Esta es otra realidad. Se está construyendo aproximadamente mil metros cuadrados de pavimento rígido, en lo que se presenta a los metros lineales, más de 400 metros lineales, que se está trabajando con el apoyo de un pueblo. Hay que reconocer que esta es una obra con participación de los vecinos, donde ellos están poniendo a la mano de una localificada. Tenemos ese agradecimiento, queremos hacer ese agradecimiento a los dirigentes y a cada uno de sus vecinos porque están sudando la camiseta junto con nosotros, formando un gran equipo, un gran equipo que viene cambiando el distrito. Por eso que el agradecimiento sincero en la construcción de este pavimento rígido, en la construcción del muro y las escaleras que recorren casi toda la cuarta zona. Y muy pronto estaremos en tu barrio. Bien, muchas gracias. Palabra del señor Ángel Villa. Y ahora vamos a conversar brevemente con uno de los dirigentes de este sector, que también va a expresar su sentir con respecto a esta importante obra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su sentir? ¿Luego de cuántos años se está viendo en realidad un deseo que muchos vecinos han tenido en este lugar? Rescatar. Rescatar la labor que viene realizando la municipalidad, juntamente el señor alcalde y su plana de regidores, en este caso el señor Ángel Villa, quien viene inspeccionando las obras que se vienen realizando. También rescatar la labor de los vecinos, especialmente de la comisión. Pero está el señor Alcántara, está la señora... Bueno, hasta la emoción hace que uno se olvide hasta de los nombres de esta gran gente luchadora. Y también, ¿por qué no reconocer la labor de los vecinos? Que también, día a día, vienen ellos trabajando de la mano con su directiva. También, ¿por qué no agradecer directamente a la Junta Directiva de la Cuarta Zona, a pesar de que hay ciertos vecinos que no están conformes con la labor, pero seguimos trabajando, estamos demostrando que aquí hay una labor, aquí hay trabajos que se vienen realizando. Bien, muchas gracias. Ese es lo más importante. Su nombre y cargo, por favor, para que puedan dar la reconoción. Mi nombre es William Pino García, secretario de organización de la Cuarta Zona. Muchas gracias, señor Pino. Vamos a conversar también brevemente con el ingeniero, que está a cargo de esta importante obra, que, como dijimos, va a traer beneficio a los vecinos de la calle Las Vegones. Y también recalcar que allá al fondo, desde este lugar, podemos observar dos de las grandes escaleras que se han construido en esa gestión y que permiten también mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. ¿En qué consisten básicamente los trabajos que hoy estamos viendo a través de este video? ¿Qué tal? Buenos días a todo el pueblo de Chosica. Agradecer al alcalde, Virgo Víctor Castillo. Bueno, este es un proyecto de pavimento rígido que se va a lo largo de la calle Las Vegonias. Estamos hablando aproximadamente de más de 1.200 metros cuadrados en todo, a lo largo y ancho de esta calle. Todo este pavimento rígido se está haciendo también con la gestión de las obras públicas. Acá con participación vecinal también. Todos poniendo la mano, el hombro, para poder sacar esta obra adelante. Y como verán, todos los pobladores que son de la zona de Kirio están trabajando arduamente día a día. Estamos en día de vaciado. Estamos prestos a un par de semanas a terminar, a culminar la obra. Y eso es, bueno, lo que estamos veniendo trabajando en esta gestión. ¿Qué otros aspectos, además de la pavimentación rígida, se está considerando en este sector? Bueno, tenemos también una escalera proyectada con muros que al inicio del tramo tenemos dos tipos de muros. Tenemos un caden que estamos haciendo también para el cadenco. Y tenemos una obra de arte que es una alcantarilla que está en el tramo final de esta calle. Y estamos hablando de un tiempo aproximado de ejecución de la obra de...? La obra tiene un plazo de ejecución de 60 días calendarios, lo cual ya estamos llegando, nos falta unos 15 días de trabajo, largo trabajo para poder culminar en el tiempo establecido. ¿Se está considerando también el mejoramiento de los descensos de lodo cuando pueda ocurrir lluvias torrenciales? ¿Hablamos del Badén? Claro, también, se está considerando. El Badén está proyectado para mitigar ese tema de los huaicos en la avenida, en zona de Nicás. El Badén está especialmente con el detalle de los planos. Aparte de eso, también tenemos para escorrentía en un tramo final en el cual está establecido el proyecto de una alcantarilla. Sí, eso sería lo que estamos trabajando. Muchas gracias, su nombre y cargo, por favor. Igualmente, gracias a ustedes. Le habló el ingeniero Javier Castillo. Javier Castillo, ingeniero a cargo de esta obra. Bien, el señor Alcántara también está aquí. Brevemente, por favor, ya para concluir esta transmisión en vivo. ¿Cuál es su sentir? ¿Qué le causa a esta importante obra que hoy estamos viendo la hecha realidad? Realmente nos da bastante alegría, bastante emoción por este trabajo, lo que se está logrando. Después, una vez más, quiero recalcar, después de tanto tiempo, que ningún alcalde se ha puesto a trabajar en este lugar, pero esta es la primera vez y agradecer profundamente a la municipalidad de Chosica y aún más al señor alcalde Víctor Castillo. Bien, señor Alcántara, presidente del comité de... Parte de la comisión de obras. Bien, de esta manera, amigos, seguimos entonces con más información, llevando a todos ustedes los pormenores de la ejecución de esta importante obra, la habilitación de vías en la calle Las Begonias, en el comité 42 de Nicolás de Piérola. Con el aplauso de los vecinos que están aquí presentes, entonces nos despedimos y volvemos en breve con más información. Muchas gracias.